Pasaba canino, pero todo sea por la buena obra de la Rachel. Hermano, mira, se hizo tu siente perro, hombre. Dori no, Dori no. Ah, oye, pensaban que se tenían que olvidar las cosas. Te mandaron con una lista, dos cuadros, un juego a cámara, un velador y una rusa rica. Hola. Hola, chicos. ¡Sorpresa! ¡Paquí vos sí, paquí vos sí! Ay, ¿por qué? Cangri, ¿por qué me haces esto? Mira, Cangri, mirá. Sí. ¿Cómo estás? ¿Vienes tú? ¿Por qué dos? ¿Y cuánto eran tres? No. Hola. ¿Y ahí en la camioneta? Hola. Y pusieron a ser el guionista y por eso estoy aquí. ¿Qué? Sí. ¡El guionista! ¡Ole, pero! Ahora la chica angry trajeron al Matías, que es igual que ellos, igual de Jote. Y más encima trajeron a la rusa que conocimos en un paseo, que ella es una rusa que baila así, y baila tuer, y baila diabla, y hace cosas. Y es muy simpática además, y es bonita, y tiene el pelo largo y los ojos claros. Ahí vemos, porque podemos compartir igual. Hay dos camas. Sí. ¿Cuándo venga? Acompañada, entonces, en aquella. ¡La bandería, la bandería, la bandería! ¡No, no, no! ¡Aquí no vamos a pagar por nada! ¡No vamos a pagar! ¿Aquí viví quién? ¿Pierla? ¿Sí? Sí, aquí vive la Perla y parece que, no sé, vos dos amiguitas del planche que voy a conocer ahora. Ya, vamos. Vamos a ver, entonces. Pero dejen ser feas ni cagándose, parecen a ti, te igual. ¡Matián! 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 ¡Córtala, por favor! Buenas, cabros, pensé que no me iban a incluir en su programa. Tú aquí, entonces. Ya. Y mi ropa ya. No me gusta ver por la ventana, me da miedo durante la noche. ¡Yo también! No me gusta ver por la ventana, me da miedo. ¡Ah, churinga! Ven, cachupín, ven, cachupín. Oye, ¿y esta cómo no tiene ruedas? ¡Ali! ¡Sorpresa! ¡Ali! ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! ¡Deja tirarnos! ¡Perdad! Te presento a la Julia. ¡Ah, no, pues sí la conocí! ¿El nombre es Julia? Julia. Ah, no, eres de acá. No, no. ¿De dónde eres? ¡Ah, eres de Rusia! Si eres flaca. Yo quiero ser más flaca. ¡Más todavía! ¿Sí? Eso ya es de gracia. ¿Y tú qué haces acá? No sé, me pusieron allá en camión. No sé, me pusieron. ¿Cómo se llama? ¡Esta rica! ¡Ey! ¿Qué? ¡Ey! 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 Venía, Rachel. Venía a tu camiseta. Sí, va. Ya viene la parte de la mudanza. A ver, hable en inglés. Comuníquense. ¿Qué estás haciendo aquí, en Chile? Soy un profesor de inglés. ¿Enseño a la Michelle? ¿Por qué está en la casa? Todo aquí. Yo duermo con ella. ¡En barro, güey! ¿Ah, sí? ¿Tú quieres dormir conmigo? Vamos a partir todos con todos y apagar la luz. Apagar la luz. Ah, es necesario apagar la luz. ¡Modelo, modelo un rato! ¡Ay, sí, perdón! ¡Un ratito! ¡Fueras! ¡Fueras!